¡Suscríbete! ¿Hiciste de comer milanesas? Sí, y de pollo porque son las que más te gustan Pero, ma, tiene mucha grasa No seas exagerada, Aitana Le quité toda la grasa Además, para acompañarla se hice una ensalada Y esa no engorda Sí, mi amor Le quedaron muy ricas a tu mamá Ya verás que las vas a disfrutar mucho ¡Ay! ¡Qué tonta no hice la ensalada! Ahorita la preparo en cinco minutos También falta el agua de limón que hice Ah, yo preparo la ensalada Y tú traes el agua Muy bien Come tu niñita, ¿eh? ¡Ay! ¿A poco ya te comiste todo lo demás? Sí, mi abuela tenía razón Te quedaron muy ricas Bueno, muy bien Ahorita viene tu abuelita con la ensalada Para que comas un poquito Tengo que quemar las calorías que comí Tengo que quemarlas A ver ¿De casualidad no has visto una? Ay, huele... Huele muy feo, muy raro ¿Qué es esto? No, no puedes negarlo Nadie más pudo poner esa comida en tu cuarto Pero en serio que no sé cómo llegó ahí Aitana, no voy a discutir contigo De ahora en adelante voy a checar lo que comes ¿Entendiste? Oye, Valeria ¿No crees que estás exagerando? Por supuesto que no Descuidé la alimentación de Sofía Y ve lo que pasó ¡No voy a permitir que pase lo mismo con Aitana! Pues sí, pero no está subiendo de peso No, al contrario Está bajando y eso también la perjudica A ver, Joaquín Tienes que apoyarme Voy a llevar a Aitana con su pediatra Y ella me va a decir que está bien Y que está mal para mi hija ¿Entendiste? Voy a levantarte la blusita, ¿sí? Ven ya, puedes sentarte con tus papás Ándale ¿Cómo ve a mi hija, doctora? Muy baja de peso Después de los resultados de los estudios que le hicieron Y esta revisión No tengo duda Su hija sufre de anorexia infantil ¿No está muy chica para padecer anorexia? Yo sé que no es muy común Pero ya se han presentado casos Y es preocupante Porque su hija está en desarrollo Y pone su vida en peligro Bueno, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Yo les aconsejo que no se corran riesgos Que interne a Aitana en una clínica especializada No, no me interne en ningún lado No me encierren Por favor, papito Mamita Por favor, no me dejen Ya me voy a portar bien Pero llévenme con ustedes Aitana Solo seré por un tiempo Mientras superas tu anorexia, ¿sí? Yo no sé qué es eso El que ya no quieras comer Por miedo a engordar Entiéndeme, amor Es por tu bien Estás enferma Y tienes que cuidarte Pero no lejos de ustedes Por favor, papito No dejes que me lleven Yo me quiero quedar con ustedes Ya se iba a hacer, hija Joaquín No, Joaquín, nada Mi hija no se va a internar en ningún lado Entiende que es por su bien Aitana dejó de comer Y eso la va a perjudicar Pero te prometo que voy a comer mejor Pero no me internan en ningún lado Está bien, está bien No la internan Pero deben estar muy atentos a su alimentación Además, Aitana necesita ir con una psicóloga infantil Para que pueda detectar el origen de la anorexia Y pueda trabajar en ello Trabajar en combatir el desorden alimenticio Eso sí lo vamos a hacer Pero nuestra hija No se vaya de nuestro lado ¿Por qué piensas que debes dejar de comer? Porque no quiero ser gorda Bueno, está bien que cuides tu salud Pero también si dejas de comer Te puede hacer mucho daño No es cierto Los gordos son los que se mueren No los flacos ¿Por qué dices eso? Porque fue lo mismo que le pasó a mi hermana Ella se murió por estar gorda Y yo no me quiero morir ¡No quiero! Aitana, tienes que terminarte todo Todo No me voy a mover de aquí Hasta que te lo acabes Pero es mucho No, no es mucho Además cocina es sin grasa Y son puras cosas que te van a nutrir ¡Abu! Tienes que obedecer a tu mamá, mi vida Además, las verduras no engordan Así que cómetelo todo, por favor Sin berrinchitos Tengo que bajar después, Carlita Tengo que bajar Mamá, ya no quiero Tienes que hacerlo Así que termínatelo, por favor Pero ya comí Ay, por favor Solo le has dado dos cucharadas Eso no es comer Es que estoy llena, de verdad Ay Ay, me duele la panza No me vengas con eso, por favor ¿Sí? Acábatelo Además, es un consomé de pollo Eso no te hace daño ¡Come! Tengo que bajar todo lo que comí 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 Hija ¿Qué haces? Estoy jugando a brincar la cuerda Pues sí, mi amor Pero lo estás haciendo desesperadamente A ver, mi amor Mejor juega a otra cosa Me preocupa que bajes el poquito peso Que has logrado subir Pero mamá No, escúchame Si sigues haciendo ejercicio de esta manera Te voy a volver a dar de comer Tú eliges ¿Qué has logrado subir?"